Música Acá se cocina la innovación para el pueblo Estamos en el evento de la primera noche de este reconocimiento a los profesores En este evento nos acompaña Cocina con Sentido Quienes nos están invitando a cocinar, a desarrollar nuestra innovación y creatividad Jugando con diferentes elementos en la cocina Este evento es importante para los docentes porque es un espacio nuevo Que se ha creado por parte de la rectoría de la institución y por todas sus directivas Para que ellos puedan contribuir al desarrollo de la institución Hay una intención grande del Politécnico de ser una institución de innovación Pero para ser innovación tenemos que contar con ustedes Y ustedes son los que nos van a mostrar muy seguramente esa ruta innovadora en el área académica Por eso quiero felicitarlos, quiero ensalzarlos, quiero decirles que no desfallezcan Quiero decirles que la institución cuenta con ustedes Y que ideas como estas y proyectos como este serán siempre bienvenidos Este es un evento donde estamos reconociendo la capacidad innovadora La generación de ideas de ese grupo tan importante que son nuestros profesores Muchísimas gracias al Politécnico Gran Colombiano también por darnos la oportunidad De poder darle rienda suelta a todas esas ideas que en algunos momentos se pueden convertir como caprichos académicos Pero que encontramos también un eco para poderlos llevar a cabo Hasta la próxima ¡Gracias!